¿Cómo se puede llegar el poder de un partido político? Morena, ¿hasta dónde puede llegar el poder de un partido político? Recientemente, nueve diputados del Partido de la Revolución Democrática han renunciado a su grupo parlamentario en San Lázaro. De esta manera, Morena ha logrado conseguir la mayoría en la Cámara de Diputados, y con esto, si Andrés Manuel López Obrador quisiera, podría reformar toda la Constitución sin que la oposición pudiera hacer algo. ¿Qué sigue para nuestro presidente? Está logrando eliminar toda la oposición, ya lo hizo en la Cámara de Diputados, en el Senado no le falta mucho. Sigue estrangulando a los organismos autónomos del país y deshonrando a la sociedad civil que no está de acuerdo con él. ¿Qué más sigue? Centralizar el poder en una sola persona corrompe totalmente a una democracia. Y ojo, de seguir así, México podría caer en una dictadura. Y esto parece no entenderlo nuestro presidente, pues en su camino por conseguir el poder absoluto, se ha mostrado en debilitar y eliminar cualquier contrapeso que se le presente. Esta realidad se vuelve peligrosa para la sociedad democrática en la que vivimos. ¿Cuándo abriremos los ojos y nos daremos cuenta de lo que está pasando? Aún estamos a tiempo de convertirnos en ese contrapeso que México necesita. Reportó para allí en fluyó Alejandro Nava.